Hola, ¿cómo están? Estas son las clases de violín para principiantes. Ya vamos a cambiar de posición, vamos a hacer de una vez ya de una vez las posiciones. ¿Qué es eso de estar tocando siempre en la primera posición? Eso está como que muy raro que así los tengan como un año o dos o tres años, o no sé cuánto, cuando en realidad pueden hacerlo ahora. Miren, es muy fácil. Se pone el primer dedo aquí, por ejemplo. Se abre la mano grande. Levantas el violín, abre la mano grande y subes. Primero es así, abre la mano, bajas. Primero así. Luego, es para el sentimiento de suavidad. Luego, el truco para que cambies de posición es que nunca te salgas de la cuerda. Entonces, vamos a hacer lo mismo pero sin salirnos de la cuerda. Siempre acariciando la cuerda, ¿ok? Sentimiento de grandeza en la mano y de suavidad. Y subimos. Subimos solamente dos tonos, subimos al re. Del si, subimos al re. Y regresamos. Levantamos el violín. Levantamos para bajar. Ahora vamos a poner el segundo dedo. Quitamos el primero. Si se te olvidó cómo es de relajado, vuelve a poner el dedo, abrimos la mano, cambiamos, levantando el violín y ponemos el dedo. Entonces, así le hacemos para sentir la relajación de la mano, que es muy importante para este tipo de cambios. Es muy importante levantar el violín para que se balancee y para que también el cambio se haga natural. Porque de esa manera se hace un cambio muy, muy, muy natural, muy bonito, muy correcto con la mano, con todo. Porque subimos con toda la mano y no subimos el dedo solamente. El dedo, muy poquitas excepciones se puede subir. Así, pero mayormente se sube con la mano. Así, la mano, la mano, la mano. ¿Ok? Y siempre es este, subir el violín, bajar. Para bajar también hay que subir el violín. Y así hacemos este, los cambios. Y entonces. Y aquí si ponemos. Lo mismo que aquí. Tienes una escala en la misma cuerda. Y eso está muy padre porque puedes tocar ya luego piezas más complejas. Espero les guste el tip y hagan sus cambios de posiciones. Saludos.